Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 17 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se convertía en el sexto Hokage después de la batalla con Pain? Antes de empezar le mando un saludo a Wilder Gómez Jesús Lozano Gael Fonseca Simón Cataño Kinga Bershko Carlos Mejía y Naruto Uchiha Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 17 Por fin había llegado el gran día era el voto de Honin el verdadero futuro de Naruto como el Hokage estaba a punto de ser confirmado Naruto confiaba en sus posibilidades pero todavía había una pulgada de duda arrastrándose en el fondo de su mente Naruto se sentó junto a su cama pensando profundamente pero pronto se separó de sus pensamientos ¿Estás bien? ¿Nervioso? Se volvió para mirar a su novia recién despertada Sí, un poco sé que no debería preocuparme demasiado pero hay una voz en mi cabeza recordándome constantemente la posibilidad de perder el voto respondió con una risa sin alegría Sakura se levantó de la cama y estiró sus extremidades luego se arrastró hacia Naruto y lo abrazó amorosamente por detrás no hay necesidad de preocuparse has hecho tanto por Konoha como está sería una tontería no votar por usted en lo que a mí respecta no hay mejor opción para Hokage dijo una pequeña y agradecida sonrisa adornó los labios de Naruto se dio la vuelta y plantó un beso amoroso en los labios de la pelirosa después de unos segundos los dos se separaron con sonrojos adornando sus mejillas gracias a Kurachan realmente necesitaba escuchar eso dijo Naruto no hay problema respondió antes de mirar el reloj probablemente deberíamos estar listos pronto la votación está programada para comenzar en unas horas Naruto asintió con la cabeza luego formó un sello familiar cuando convocó a dos clones de sombras no se necesitaban palabras los clones sabían para qué estaban allí el duro se dirigió rápidamente a la cocina para preparar el desayuno para los dos Sakura-chan probablemente deberíamos tomar una ducha ahora dijo mientras una sonrisa lujuriosa apareció en su rostro podríamos compartir la ducha nos ahorrará algo de tiempo la aprendiz de Godai me puso los ojos en blanco antes de caminar hacia la puerta del baño bueno, vamos vaca será mejor que no lleguemos tarde respondió Naruto Naruto sonrió interiormente mientras corría apresuradamente al baño pasaron los minutos mientras Naruto y Sakura completaban apresuradamente sus rituales matutinos después de tomar la ducha compartida rápidamente desayunaron antes de vestirse para la gran ocasión los dos ahora caminaban por las calles de Konoha en su camino hacia la oficina del Okage la gente y los aldeanos de Konoha continuamente saludaban a los dos con un sentido de respeto y asombro Naruto por obviamente ser el Okage y Sakura por ser el aprendiz de Godai me Okage después de unos minutos más los dos finalmente llegaron a la oficina al entrar en la oficina la pareja notó rápidamente a las otras cinco personas en la habitación naturalmente los dos ancianos restantes estaban allí Omura y Koharo estaban acompañados por el propio comandante Honin Shikaku Narra y finalmente estaban los dos asesores personales de Naruto Shikamaru y Tsunade llegaste justo a tiempo Naruto unos segundos después y hubieras llegado tarde dijo Shikamaru Naruto se frotó tímidamente la parte de atrás de su cuello si como que nos despertamos tarde respondió Sakura puso los ojos en blanco sabiendo que les estaba mintiendo es problemático bueno la votación va a comenzar en una hora y ya estaban reuniendo a los que cumplen con los criterios necesarios para votar por el momento no hay nada que puedas hacer Naruto supongo que puedes sentarte aquí y esperar cuando regresemos te daremos los resultados de la votación Naruto asintió entendiendo se acercó a su asiento en la oficina con Sakura a su lado mientras tanto los demás abandonaron la habitación uno por uno con cada uno de ellos preparado para emitir sus votos para ayudar a determinar el destino de su okage y de su aldea más tarde ese día la oficina del okage estaba en silencio Naruto se sentó allí pensando profundamente mientras que Sakura se sentó junto a él leyendo un pequeño libro para pasar el tiempo habían pasado horas y aún no había señales ni indicios de veredicto ¿se quedaría como el okage de Konoha o iba a volver a ser el ninja promedio de la aldea? después de todo lo que ha logrado hasta ahora cuando se le hizo creer al joven okage Naruto probablemente iba a conservar su papel como okage de la aldea pero de nuevo nada estaba escrito en piedra Naruto sabía que era una tontería preocuparse por cosas sobre las que no tenía control pero esto era algo que no solo podía cambiar la vida de Naruto para siempre sino que podía tener un efecto masivo en la guerra que se avecinaba después de todo Naruto fue nombrado comandante de las fuerzas aliadas Shinobi unos momentos después los dos de repente escucharon pasos arrastrándose esto llamó la atención de la pareja tanto Naruto como Sakura dirigieron su atención a la puerta principal pronto la puerta se abrió y Naruto fue recibido por sus consejeros que regresaban estaba claro que regresaron con el resultado de la votación pero por sus caras de póker sin emociones Naruto no pudo decir si regresaron con buenas o malas noticias para él estaba sudando balas mientras se enfrentaba al gran grupo bienvenido de nuevo entonces ¿cuál fue el resultado del voto de Honin? dijo en tono nervioso el grupo comenzó a mirarse lentamente hasta que Tsunade asintió con la cabeza se dirigió al frente del escritorio del okage el Godaime okage se enfrentó a su sucesor el Rokudaime okage Naruto todavía estaba confundido sobre lo que estaba sucediendo Tsunade se paró frente a su escritorio con una mirada inexpresiva en su rostro lentamente después de unos momentos la esquina de sus labios se convirtió lentamente en una sonrisa Gaki levántate dijo en un tono serio Naruto se levantó apresuradamente de su asiento para mirar a Tsunade a los ojos Yo Tsunade Senju el Godaime okage de Konohagakure no Sato te nombró Naruto Uzumaki como mi legítimo sucesor como okage a partir de este día ahora eres oficialmente el Rokudaime okage de Konohagakure los ojos de Naruto se abrieron con incredulidad el joven rubio rápidamente saltó de alegría antes de correr hacia su novia de cabello rosa la exuberante rubia abrazó a la pelirosa y la levantó del suelo Sakura se reía mientras la retorcía en el aire estaba tan feliz como él en este momento el grupo grande miró a la pareja con sonrisas en sus rostros decidieron no interrumpir a los dos y en cambio dejarles tener su momento después de hacer girar a Sakura en el aire Naruto la llevó lentamente a sus labios los dos celebraron con un beso amoroso la pareja fue separada por una pequeña tos de Tsunade rápidamente recordaron que no eran los únicos en la habitación los dos cesaron sus acciones afectuosas y se volvieron hacia el gran grupo de personas que estaban en la habitación ambos tenían rubor adornando sus mejillas mantén tus hormonas bajo control dijo Tsunade en broma Naruto como dije hace un tiempo el voto de Honin ha sido contado y por primera vez en la historia de Konoha ganaste por voto unánime cada uno de los Honin en Konoha depositó su confianza y creencia en ti los ojos de Naruto se agrandaron en estado de shock no esperaba que el voto fuera unánime no hubo un solo voto en su contra Naruto se sintió humillado por esto nunca en sus sueños más locos pensó que esto sucedería en su vida Shikaku vio el estado de silencio de Naruto caminó hacia el joven y puso una mano en su hombro Okage-sama ahora mismo tenemos a Ambu reuniendo a la gente de Konoha al frente de esta torre programamos un anuncio al público para leer los votos yo creo que sería lo mejor si se dirigiera al público también dijo Naruto negó con la cabeza y miró al comandante Honin pero no he preparado un discurso ni nada respondió Shikaku simplemente se encogió de hombros por lo que he oído que no te ha detenido antes solo sal y improvisa estoy seguro de que te irá bien tiene razón sabes un discurso del propio Okage podría aumentar la moral de la población esto ciertamente podría ayudarnos durante estos tiempos difíciles agregó Koharu Naruto asintió con la cabeza en comprensión antes de caminar hacia la ventana de su oficina con vista al pueblo justo afuera de la torre pudo ver a los grandes grupos de personas que se dirigían hacia la torre el joven rubio se volvió hacia sus asesores muy bien entonces daré un discurso dijo Torre del Okage en el balcón de la torre estaba Tsunade con el sombrero del Okage adornando su cabeza a su izquierda estaban Koharu y Mura ya a su derecha estaban Shikaku como el comandante Honin y Kakashi como el comandante Anbu Naruto se paró detrás de ellos lejos de la vista del público estaba esperando su momento para ser llamado al escenario Tsunade estudió a la multitud masiva frente a ella la gente permaneció en silencio mientras esperaban que Godaime comenzara su anuncio gente de Konoha el resultado del voto Honin ha sido contado y me complace decir que por decisión unánime Naruto Uzumaki permanece como el Okage Rokudaime de Konoha Gakure no Sato como Okage Godaime me gustaría llamar a mi sucesor el propio Rokudaime Okage Naruto luego caminó hacia el frente del balcón con un estruendoso aplauso pudo aplaudir vítores y silbidos dirigidos a él no pudo evitar sonreír ante la amable recepción que estaba recibiendo del público los dos asesores y los dos comandantes le dieron paso a Naruto mientras caminaba hacia el lado de Godaime los dos Okage se enfrentaron con una sonrisa orgullosa en sus rostros Tsunade luego se quitó el sombrero del Okage de su cabeza y lo colocó lentamente sobre el de Naruto felicidades Gaki finalmente lo has hecho susurró suavemente Naruto asintió con la cabeza gracias por todo no podría haber hecho esto sin ti respondió la joven rubia luego se volvió hacia el público que lo adornaba los vítores y aplausos se hicieron aún más fuertes cuando la gente se enfrentó a su Rokudaime Okage hubo una ceremonia similar a esta cuando Naruto fue elegido por primera vez como Okage por el Daimyo de fuego pero ahora el nombramiento era oficial y permanente para Naruto ahora era verdaderamente el Rokudaime Okage de Konoha sus sueños se habían hecho realidad después de todas sus dificultades y desamores había una luz al final del túnel del tiempo el trabajo y el esfuerzo que Naruto puso en su oficio le valieron su sueño pasó de convertirse en el mocoso demonio de Konoha al salvador de la aldea y pasó de ser el bromista de la academia al Okage nada era imposible y nada estaba fuera de su alcance la vida le dio a Naruto giros y vueltas los últimos meses incluso habían sido una montaña rusa para la joven rubia su amo había sido asesinado su aldea destruida se declaró la guerra y su mejor amigo trató de matarlo pero al mismo tiempo que reconstruyó Konoha desde cero se ganó el amor de Sakura se volvió más fuerte que nunca y finalmente logró su sueño de convertirse en el Okage de Konoha después de minutos de continuos aplausos la multitud pronto se calmó para darle a Naruto la oportunidad de darles su discurso Naruto inspiró y expiró para calmarse todo este discurso iba a ser desde lo alto de su cabeza me complace estar aquí frente a todos ustedes como el Rokuda y mi Okage hasta el día de hoy no puedo creer que todo esto sea realmente cierto solía soñar con este día pero debido a mis dudas siempre pensé que seguiría siendo así nada más que un sueño pero ahora estoy aquí con mi sueño logrado estoy aquí como Okage hay muchas personas a las que quiero agradecer por este honor sin su ayuda guía y desinterés entonces les aseguro a todos que hoy no estaría aquí ahora vino la parte difícil después de pensar mucho Naruto había decidido que finalmente era el momento era el momento de anunciar su herencia el escenario estaba listo y era el momento adecuado ya que Konoha ya no estaba en peligro de una guerra si se anunciaba su herencia había una amenaza mayor para el mundo en este momento y estaba en la forma de Akatsuki estos últimos días no ha habido mucho para levantar el ánimo y la moral de la gente aparte de esta cita no hubo nada por lo que este anuncio podría ser lo que Konoha necesita en este momento personas como mis antiguos maestros y amigos han contribuido a hacerme el hombre que soy hoy pero me gustaría agradecer especialmente a mis padres Kusina Uzumaki y Minato Namikaze ellos hicieron el mayor sacrificio por mí y por mí no podría pedir mejores padres la multitud jadeó en estado de shock y se quedaron en silencio por unos momentos la gente examinó a Naruto y después de estudiar adecuadamente sus rasgos todo tuvo sentido no podían creer los ciegos que habían estado durante años se veía casi exactamente como su amado Yondaime Okage y la única gran diferencia eran los bigotes así como los vítores de la multitud rugieron aún más fuerte que nunca la aldea de Konoha celebró no solo su Roku Daime Okage sino también su Yondaime Okage la sangre de Minato seguía viva en Naruto días después las calles de Konoha estaban llenas de puestos de juegos y puestos de comida todos dedicados a la celebración de la aldea de su nuevo Okage el pueblo incluso estaba lleno de linternas para que sirvieran de iluminación para la gran fiesta en honor del Okage Naruto caminó por esas mismas calles vistiendo un yukata negro formal y a su lado no era otro que Sakura la pelirrosa vestía una sencilla yukata blanca con diseños de flores de cerezo rosa su brazo estaba enrollado alrededor del brazo de Naruto y su cabeza descansaba suavemente sobre su hombro durante todo ese tiempo se mantuvo en esa posición para protegerse de las nuevas fans del Okage después de todo desde que se convirtió en el Okage más joven de Konoha Naruto también se había convertido en uno de los hombres más deseables de Konoha sus acciones desinteresadas y hechos heroicos le valieron el elogio y la adoración de la aldea y al mismo tiempo el amor y el anhelo de la población femenina de la aldea y con Naruto tan despistado como él Sakura tenía que estar allí para cuidarlo por si acaso pronto la pareja llegó a la pista de baile en medio del distrito comercial de Konoha se estaba reproduciendo música lenta y había varias parejas bailando entre si Naruto y Sakura disminuyeron la velocidad y observaron la pista de baile vieron a algunos de sus amigos disfrutando de su tiempo allí Neji estaba bailando con su prometida Inata incluso Kakashi estaba bailando con Konoha el interés de Sakura fue despertado por esta vista se puso de puntillas y se inclinó hacia la oreja de su novio Naruto-kun ¿podemos ir a bailar? preguntó en un tono demasiado dulce el joven Okage simplemente tragó saliva nerviosamente ante la solicitud se volvió para mirar a Sakura y pudo ver la emoción en sus ojos ante la perspectiva de que los dos bailaran lentamente Naruto siempre hacía todo lo posible para hacer feliz a Sakura y por lo general nunca tenía problemas con ninguna de sus peticiones pero por esta petición en particular estaba nervioso el rubio se inclinó hacia la oreja de su novia Sakura-chan ¿podemos hacer algo más? ¿prefiero no bailar? susurró nervioso Sakura se rió interiormente al ver el comportamiento ansioso de Naruto nunca pensé que te vería nervioso ¿qué tiene de malo bailar? dijo en un tono burlón sí pero Sakura-chan nunca había bailado antes me veré como un idiota total si bailo la pelirrosa simplemente puso los ojos en blanco Naruto no serás tan malo y si te preocupa parecer un imbécil entonces no lo estés has probado que ya eres un imbécil con todas las bromas tontas has tirado respondió ella Sakura-chan se quejó Naruto en un tono infantil vamos yo no era tan malo de niño el aprendiz de Godai me levantó una ceja interrogante hacia el joven rubio Naruto suspiró derrotado sabiendo que lo que decía estaba lejos de la verdad está bien puede que tengas razón dijo puede tener un punto Naruto tú pintaste y destrozaste el monumento a Lokage incluso antes de ser ascendido a Geni luego estaban las bromas que también hacías dentro de la clase Kami solo sabe lo que hiciste cuando estabas fuera de clase los hombros de Naruto se hundieron y su cabeza bajó en derrota está bien tal vez tengas un punto sólido allí ¿estás feliz ahora? pregunto Sakura asintió con una sonrisa adornando su rostro sí entonces ¿qué tal este baile Naruto-kun? ella preguntó está bien entonces pero no me quejes si terminas pareciendo un idiota también advirtió no te preocupes Naruto te prometo que no será tan malo solo sigue mi ejemplo y podremos superar esto con nuestra dignidad y reputación intactas Naruto asintió con la cabeza en comprensión pero aún dudaba sobre todo Sakura lo agarró de la mano y lo llevó a la pista de baile lentamente le indicó a Naruto donde colocar sus manos y donde caminar mientras bailaba Naruto estaba un poco nervioso al principio pero después de las garantías de Sakura comenzó a ganar confianza aún estaba lejos de ser un experto en la materia pero estaba seguro de que al menos no se había puesto en ridículo los dos bailaron lentamente por lo que parecieron horas en verdad solo habían sido unos minutos pero la pareja estaba perdida en el momento en este momento nada más importaba estaban abrazados y eso era todo pronto el tiempo pasó volando y la pareja no se dio cuenta de cuánto tiempo pasaron en la pista de baile después de esto los dos decidieron tomar una dirección diferente esta vez hacia el banquete al llegar al banquete Naruto se apresuró a correr hacia la comida se abrió bastante apetito después de tanto bailar y caminar Sakura fue arrastrada por Naruto pero a ella no le importó él la acompañó a la pista de baile y esta fue su recompensa por seguir adelante naturalmente Naruto agarró un plato de comida suficiente para llenar una Kimichi por otro lado Sakura tomó una porción más pequeña que era más que suficiente para un ser humano promedio luego la pareja se sentó junto a las mesas y comió lentamente mientras los dos disfrutaban de su comida una voz familiar los llamó Naruto me alegro de haberte encontrado finalmente te he estado buscando por todas partes Gaki tienes un invitado de honor dijo la voz el rubio Okage se giró de espaldas solo para encontrar a Tsunade caminando hacia ellos y junto a ella no era otro que Gaara el Godaime Kaze Kage de Tsunagakure Naruto rápidamente usó una servilleta para limpiarse la boca luego se levantó de su asiento y se acercó al ex Okage y al actual Kaze Kage Gaara saludó con entusiasmo el Kaze Kage asintió al Okage y le ofreció un apretón de manos Naruto lo ignoró y le dio a su buen amigo un abrazo de oso Gaara se sorprendió por esto no tenía experiencia en manejar este tipo de cosas así que en su lugar le dio unas palmaditas en la espalda a Naruto oye amigo es bueno verte aquí que te trae por mi pueblo preguntó el Okage mientras soltaba al Kaze Kage de ese abrazo Gaara se quitó el polvo un poco antes de volverse para mirar a Naruto escuché que la celebración de tu toma de posesión era hoy así que decidí viajar para celebrar contigo de hecho traje a mis dos hermanos ellos actúan como mis guardaespaldas por este viaje respondió en un tono sin emociones a pesar de la falta de emoción Naruto pudo decir que Gaara estaba feliz por él gracias por venir entonces ¿dónde están Temari y Kankuro? preguntó con una gran sonrisa adornando su rostro en este momento Temari está buscando al chico Nara tu guardaespaldas durante la cumbre de los 5 Kage en cuanto a Kankuro probablemente esté en la pista de baile haciendo el ridículo Naruto asintió y se rió todos los 11 de Konoha sabían de la relación de Shikamaru y Temari actuaban solo como amigos pero todos podían ver más allá de esa fachada los dos claramente estaban muy enamorados el uno del otro no hacía falta ser un experto en amor para ver eso Tsunade se rió entre dientes al ver a los dos interactuar era extraño ver como estos dos eran amigos cercanos y no podían ser más diferentes la ex-Kage negó con la cabeza y decidió que era mejor dejar a estos dos Kages solos a partir de ahora ya no era la Okage de Konoha ese trabajo ahora le correspondía a su sucesor Naruto oye Gaki saldré ahora si me necesitas búscame en uno de los bares abiertos Naruto puso los ojos en blanco mientras miraba la fugaz figura de Tsunade típico murmuró suavemente escuché que eres un mocoso gritó Tsunade con ira Gaara luego vio a Sakura acercarse a los tres él también asintió con la cabeza hacia ella es bueno verte de nuevo Sakura y confío en que lo estás haciendo bien dijo la pelirrosa asintió con una pequeña sonrisa adornando sus labios si lo estoy haciendo muy bien Kaze Kagesama dijo mientras se aferraba al brazo de Naruto Gaara se dio cuenta rápidamente de esto y una pequeña sonrisa apareció en la esquina de sus labios veo que ustedes dos finalmente son un elemento ya es hora dijo la pareja se sonrojó y se rió entre dientes si supongo que se podría decir que Gaara las cosas me han ido bien desde la cumbre respondió rápidamente después de esto su expresión rápidamente se volvió seria mientras se enfrentaba a su compañero Kaze en realidad Gaara eso recuerda yo hay cosas sobre Akatsuki que debemos discutir Gaara levantó una mano para detener a Naruto ahora no es el momento de hablar sobre Akatsuki Naruto hoy es un día de celebración no hay necesidad de enfriar el estado de ánimo de hoy y este día debería estar dedicado a honrar tu ascenso a Okage y la nueva era amaneciendo en tu aldea tendremos muchas oportunidades de hablar sobre Akatsuki en el futuro por ahora no debemos detenernos en estos pensamientos negativos disfrutemos por hoy los ojos de Naruto se abrieron un poco por la sorpresa luego de unos segundos el rubio Okage comenzó a reír suavemente si supongo que tienes razón Gaara deberíamos disfrutar y apreciar estos momentos mientras aún los tengamos respondió en un tono solemne oh ahí estás Gaara-sama dijo una voz femenina el grupo se volvió hacia el sonido de la voz y encontraron a una morena delgada de piel clara y ojos oscuros la misteriosa chica se acercó al grupo para pararse al lado de Gaara tenía una gran sonrisa mientras miraba a Lokage oh si como pude olvidar esta es mi cita para la celebración Matsuri dijo Gaara los ojos de Naruto y Sakura se agrandaron en estado de shock mientras miraban a los dos nunca en sus sueños más locos de que hubieran pensado que verían a Gaara con una cita no tenía la intención de ser un insulto a la apariencia o personalidad de Gaara pero nunca pareció interesado en el sexo justo o en el sexo en general al igual que Sasuke esos dos siempre parecían demasiado preocupados por otros asuntos más importantes la morena luego hizo una reverencia a la pareja hola soy Matsuri es un placer conocerte finalmente Okage-sama y a ti también Sakura-sama también he escuchado muchas historias sobre ti y debo decir que es un honor y un privilegio estar aquí ante ustedes dijo en un tono alegre es un placer conocerte también Matsuri-san no hay necesidad de inclinarse un amigo de Gaara es un amigo nuestro dijo Naruto entonces Matsuri es tu primera vez aquí en Konoha preguntó Sakura la morena asintió de hecho nunca he estado fuera de la Tierra del Viento la mayoría de las misiones asignadas a mí y a mi equipo están más o menos dentro de las fronteras de la Tierra del Viento respondió Sakura luego se acercó a ella y la tomó de la mano entonces permíteme darte un recorrido por Konoha dijo en un tono entusiasta Matsuri le devolvió la sonrisa me gustaría respondió antes de volverse hacia el Kaze Kage me reuniré contigo más tarde Gaara-sama el Kaze Kage asintió con la cabeza en reconocimiento Naruto ahora que nuestras citas se han ido en realidad hay algo que quería discutir contigo Kage a Kage dijo Naruto notó la expresión seria y severa de Gaara luego lo llevó a una de las mesas desocupadas del banquete los dos se sentaron en lados opuestos ¿qué pasa Gaara? preguntó preocupado Gaara respiró hondo para calmarse me gustaría ofrecerte un matrimonio arreglado dijo con los ojos fijos en los de Naruto los ojos de Naruto se agrandaron en estado de shock se levantó apresuradamente de su asiento y levantó las manos en defensa vaya Gaara lamento decírtelo pero no ruedo de esa manera respondió nervioso Gaara suspiró y puso los ojos en blanco no quise decir eso me ofrezco a arreglar un matrimonio para mi hermana con alguien de esta aldea preferiblemente Shikamaru dijo el ocaje exhaló un suspiro de alivio mientras se volvía a sentar en su asiento se rió entre dientes torpemente ante la vergonzosa escena que causó lo siento Gaara deberías haberlo dicho antes supongo que se puede arreglar sé que Shikamaru tiene algo por ella pero ese idiota perezoso no quiere admitirlo Gaara asintió con la cabeza en señal de acuerdo se podría decir lo mismo de Temari ella es demasiado testaruda y orgullosa para admitir su enamoramiento por el chico Nara respondió personalmente no diría que Shikamaru es testarudo o orgulloso es demasiado perezoso y poco inspirado para hacer algo al respecto todo lo encuentra problemático pero incluso con su pereza creo que Shikamaru no es tan malo su cerebro es probablemente el único que lo redime factor entonces tenemos un acuerdo aquí Naruto asintió en respuesta mientras estrechaba la mano del kazecaje Shikara me aseguraré de que esto esté arreglado respondió muy bien entonces le informaré a Temari de esto tan pronto como nos encontremos en el hotel respondió haré lo mismo con Shikamaru hijo Naruto mientras una sonrisa siniestra comenzaba a formarse no puedo esperar a ver la reacción del bastardo perezoso más tarde ese día después de la pequeña reunión de Naruto y Gaara entre kages los dos fueron a buscar sus respectivas citas después de un rato los dos lograron encontrar a Sakura caminando por Konoha con Matsuri el kazecaje tomó su propia cita y se despidió de los otros dos mientras tanto Naruto y Sakura dieron un pequeño paseo por la aldea fue interesante ver el pueblo en un estado tan festivo Konoha era un pueblo animado y vibrante pero esto lo llevó a otro nivel durante su pequeño paseo por el pueblo la pareja logró ver a todos sus amigos en el camino cada uno de ellos celebrando a su manera y la mayoría con su pareja fue extraño ver a casi todos emparejados inmediatamente durante el comienzo de su caminata Naruto y Sakura notaron rápidamente que Shikamaru y Temari también iban a caminar Naruto no pudo evitar sonreír con descaro al ver a los dos pronto se encontraban con una gran sorpresa después de eso incluso vieron a Kiba con su propia cita y para sorpresa de Naruto y Sakura fue nada menos que con la reina Goshib de Konoha y no tanto Inuzuka como Yamanaka no se dieron cuenta de lo kaze y su cita pero Sakura tomó una nota rápida de esta escena ya era hora de que esos dos encontraran a alguien hasta que se enteró de las pasadas escapadas de Naruto y Noikiba probablemente eran considerados dos de los miembros más promiscuos de los once de Konoha otras parejas notables fueron vistas juntas durante su caminata por la aldea por supuesto que vieron a Neji con su prometida Inata una vez más y también vieron a Kakashi y Konan juntos nuevamente tanto la rubia como la pelirroja estaban intrigadas y sorprendidas por la interacción de esta última entre sí al final decidieron dejar a los dos en paz pero ambas decidieron que tenían que interrogar a su sensei sobre esto en algún momento en el futuro aparte de estos también vieron a Tenten disfrutando de las cabinas del juego con Lee y también encontraron a Shino caminando con la propia hermana de Kiba Anna entre todos ellos Shohi era el único que no tenía una cita pero a Kimichi no parecía molesto estaba demasiado preocupado por los puestos de comida para darse cuenta pero incluso entonces parecía contento el tiempo pasó pronto y la pareja decidió que era hora de finalmente dar por terminado el día los dos terminaron su caminata dirigiéndose a su mansión fue un buen día en general sin duda uno de los días más divertidos y románticos en las vidas de Naruto y Sakura sala del consejo habían pasado dos meses desde el voto de Honin y después de ver el progreso de Konoha durante los últimos meses Naruto decidió que finalmente era el momento todo el consejo se reunió en su sala de reuniones habitual Naruto hizo que su ambu reuniera a todos los jefes de clan asesores comandantes y miembros del consejo civil para este importante anuncio los llamé a todos aquí hoy con una buena noticia recientemente Yamato me dio un informe en el momento en que el proyecto de reconstrucción finalmente está terminado hemos logrado reconstruir las tierras del clan la academia y el hospital junto con con otras formas de infraestructura de hecho incluso hemos logrado construir un distrito completo dedicado a los refugiados de Amerakure con este proyecto finalmente completado revisé el estado actual de Konoha y después de estudiar los informes que me dieron decidí que era finalmente es hora de viajar para reunirme con el hermano del Raikage planeo irme la semana que viene el consejo permaneció en silencio por sorpresa por lo repentino de este anuncio Shikaku fue el primero en recuperarse de este impacto y había estado esperando esto desde hace bastante tiempo supongo que no puedes cambiar de opinión pero considerando que eres nuestro Okage necesitamos la seguridad de que estarás a salvo por eso te recomiendo que traigas tu propia pequeña fuerza de guardaespaldas sugirió Shikaku Naruto asintió con la cabeza muy por delante de ti Shikaku-san ya he buscado en los archivos personales en busca de un escuadrón de guardaespaldas para mí he decidido llevarme a tres guardaespaldas y un médico en mi viaje ya me comuniqué con el Raikage sobre esto y él me permitió traer mi propio grupo de guardaespaldas también envió un mensajero de su propia aldea para guiarme hasta donde me encontraré con Killer B explicó ¿podrías decirnos a quién planeas traer contigo Okage-sama? preguntó Shikaku por supuesto planeo traer a mi Gui como mi principal guardaespaldas consideré traer a Kakashi-sensei para este viaje pero como él es el comandante Andu tiene cosas más importantes que atender pero Gui es más que un digno sustituto de mi sensei también planeé traer a Shikamaru como mi guardaespaldas secundario pero probablemente sea más adecuado para ayudar con la estrategia y tácticas para la próxima guerra en su lugar elegí a Aoba Yamashiro como mi segundo guardaespaldas Shikaku asintió lentamente con la cabeza en comprensión excelentes elecciones Okage-sama ¿hay alguien más? cuestionó sí también elegí traer a Yamato Taichou conmigo su trabajo aquí con el esfuerzo de reconstrucción está completo y creo que podría desempeñar un papel vital en mi entrenamiento con Killer B su Mokuton tiene la capacidad de contener a mi Bihou y eso probablemente será útil para este viaje de entrenamiento en particular y si agrega eso con sus habilidades en combate entonces podría servir como un guardaespaldas invaluable para mi y mi escuadrón ¿comprensible? ¿qué tal ese médico del que hablaste? por supuesto que elegí una médica en la que podía confiar y en quien podía confiar y no había nadie más adecuado para ese papel que Sakura al uno confío en ella con mi vida y sus habilidades hablan por sí mismas ella es más que adecuada para este papel y ella también podría defenderse en una pelea todo eso redondea a mi equipo mi escuadrón de guardaespaldas tendrá a Gui a Oba y Yamato mientras que Sakura es nuestra médica muy bien Okage-sama yo confío en sus elecciones y selecciones y estoy seguro de que el consejo no tiene ningún problema en su decisión dijo Shikaku Naruto se inclinó respetuosamente ante el jefe del clan Nara gracias Shikaku-san mientras yo no esté Tsunade volverá a su puesto como Godaime Okage para servir en mi ausencia durante mi viaje de entrenamiento por favor manténgame actualizado sobre las noticias con respecto a la guerra necesito estar informado y preparado si quiero llevar a nuestro lado a la victoria comentó Tsuande se sentó en silencio junto a su asiento y solo eligió escuchar y asentir tuvieron esta charla hace mucho tiempo y no tuvo problemas para regresar a su antigua posición hubiera preferido simplemente disfrutar de su retiro pero con la guerra contra Akatsuki que se avecinaba no tenía tiempo para relajarse tenía que estar en su mejor momento hasta que Naruto regresara Naruto escaneó la habitación y notó que todos parecían estar de acuerdo y entender su decisión y al ver esto decidió que no tenía más sentido realizar esta reunión con todo esto concluido se da por terminada la reunión del consejo oficina del Okage Naruto se sentó detrás de su escritorio contemplando el futuro estaba pensando tan profundamente que no se dio cuenta de que la puerta de su oficina estaba abierta una voz entonces de repente habló entonces te vas que te vaya bien dijo la voz Naruto miró hacia la entrada de su oficina y allí encontró a su fiel consejero apoyado contra la puerta bueno bueno verte a ti también Shikamaru ¿cómo te ha estado tratando la vida matrimonial? preguntó con una sonrisa descarada en su rostro Shikamaru suspiró con frustración realmente te odio a veces Naruto no puedo creer que me arreglaste para casarme y con Temari de todas las personas crecí viendo a mi papá siendo mandado por mi problemática madre mi papá era el misma definición de azotado desde mi niñez decidí que eso nunca me iba a pasar pero solo tenías que entrar y arruinar eso para mí Temari es tan mandona como mi propia madre respondió en un tono perezoso Naruto se rió entre dientes al ver el estado de angustia de su amigo oh deja de ser tan llorona Shikamaru créeme cuando digo esto me lo agradecerás algún día la perezosa Nara miró a locaje con una expresión inexpresiva de alguna manera realmente lo dudo para cuando regrese de mi viaje espero ver sobrinas y sobrinos los ojos de Shikamaru se abrieron de miedo y conmoción okami no estoy ni cerca de estar listo para eso todavía y probablemente no lo estaré por el resto de mi vida dijo Naruto se rió suavemente de esto pero después de un rato el silencio comenzó a envolver la habitación Shikamaru luego se acercó a Naruto y sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo del pecho agarró uno para él y le ofreció otro a Naruto ¿quieres uno? pregunto el rubio no vio ningún daño en eso y tomó un cigarrillo del paquete Shikamaru encendió ambos cigarrillos y los de Naruto los dos fumaron en silencio mientras esto continuaba Naruto incluso tomó unos tragos de Saker debajo del escritorio los dos fumaron y bebieron en silencio a pesar de sus bromas anteriores los dos eran amigos cercanos habían sido cercanos desde la desde la academia pero desde que los dos habían comenzado a trabajar juntos como Okage y asesores su vínculo se fortaleció con el tiempo Naruto consideraba a Shikamaru como uno de sus verdaderos mejores amigos junto a Gaara eran los dos en los que Naruto confiaba más hace mucho tiempo Sasuke era el único mejor amigo de Naruto pero su vínculo se había roto y roto hace mucho tiempo Shikamaru también veía a Naruto de esta manera consideraba a Choji como un gran amigo junto con Kiba Shino y el resto de los chicos pero él y Naruto tenían un vínculo extraño eran polos opuestos pero parecían conectarse entre sí y se cuidaban el uno al otro eran verdaderos amigos unos días más tarde Naruto una vez más se sentó justo detrás de su escritorio sus dos consejeros estaban a su lado Shikamaru a la derecha y Tsunade a la izquierda Agui, Aoba, Yamato y Sakura se pararon frente a ellos cada uno de ellos erguido y erguido en presencia del Okage los llamé a todos para informarles de su misión ustedes cuatro están asignados para servir como mi grupo de guardaespaldas para mi viaje de entrenamiento con el hermano del Raikage solo he revelado la ubicación de nuestro destino a algunas personas así que debemos manténgalo en secreto no queremos que esta información llegue a las manos equivocadas dijo a Yo Kage Sama dijeron los cuatro al unísono honestamente no sé cuánto durará este viaje de entrenamiento puede durar un mes o un año simplemente no tengo la respuesta pero durante ese lapso de tiempo todos ustedes tendrán que estar en su mejor momento cada uno de ustedes tiene un papel importante en este viaje por lo que los elegí a todos todos ustedes son únicos y sus habilidades se adaptan a este tipo de misión lo elegí y debido a su destreza en el combate quiero que seas mi principal guardaespaldas en este viaje el experto en Taijutsu sonrió con orgullo y entusiasmo mientras saludaba al joven Okage no te arrepentirás de esta decisión Okage Sama las llamas de la juventud nos guiarán en este viaje dijo en un tono demasiado entusiasta Naruto suspiró espero que esto no vuelva a morderme el trasero pensó en silencio para sí mismo luego se volvió hacia Yamato Taijou ahora que la reconstrucción está completa te he elegido para que me ayudes como mi guardaespaldas secundario tu Mokuton será necesario en este viaje durante este viaje es probable que pierda el control de vez en cuando tiempo y cuando eso suceda necesito que estés ahí para contener mis tendencias violentas explicó Yamato asintió entendiendo por supuesto Okage Sama estoy más que feliz de acompañarlo en este viaje dijo en cuanto a ti Aoba mis informes afirman que eres un luchador habilidoso y tu compañero Honin te respaldaba como un guardaespaldas más que capaz así que con eso en mente te elegí para ser mi tercer guardaespaldas para este viaje gracias por las amables palabras Okage Sama no te defraudaré Naruto finalmente se volvió hacia Sakura los dos conservaron sus expresiones serias y severas por el momento tenían que actuar como profesionales consumados y finalmente tu Sakura Chan servirás como el médico de este grupo no solo te elegí por tus habilidades como médico sino también por tu fuerza y habilidad en situaciones de combate también necesito a alguien en quien confíe para que sea mi médico y no hay nadie en quien confíe más que tú explicó Sakura sonrió al escuchar esas palabras gracias por depositar esa confianza en mi Okage Sama haré todo lo posible para asegurarme de que no haya ningún daño en tu camino dijo Naruto asintió con una pequeña sonrisa en su rostro ustedes cuatro deben prepararse para el viaje pronto y saldremos del pueblo en cuatro días aproveche al máximo estos últimos cuatro días como dije anteriormente no tengo idea de cuánto tiempo este viaje tomará así que asegúrese de empacar en consecuencia cuando salgamos de la aldea tendremos que dirigirnos al puerto a unas pocas millas de la aldea una vez allí nos encontraremos con algunos de los hombres del Raikage y nos llevarán a nuestro destino ¿estamos claros? los cuatro asintieron entendiendo a Yo Kage Sama respondieron bien están todos despedidos puertas del pueblo Naruto estaba justo dentro de las puertas de la aldea con sus cuatro guardaespaldas rodeándolo los cuatro guardias formaron una formación en forma de diamante con Naruto en el medio del diamante Sakura se quedó atrás Gui lideró la formación y tanto Aoba como Yamato se quedaron a los lados una gran multitud se reunió junto a las puertas la multitud estaba siendo contenida por los Andu pero los civiles de Konoha querían despedir a su amado Okage Naruto estaba agradecido por esta despedida esto le mostró lo mucho que significaba para la gente de Konoha caminó lentamente más allá de las puertas saludando y sonriendo a la multitud que lo vitoreaba justo afuera de la puerta estaba Tsunade ella estaba allí poniéndose su propio sombrero y bata de Okage justo a su lado estaban nada menos que Kakashi y Shikamaru los tres habían estado esperando que llegara el grupo cada uno quería despedirse de ellos personalmente naturalmente Shikamaru y Naruto solo intercambiaron firmes apretones de manos ya tuvieron su momento más sincero hace unos días Kakashi por otro lado felicitó y les deseó a ambos estudiantes buena suerte y viajes seguros les dijo que estuvieran seguros en su viaje y que regresaran más fuertes y mejores que nunca finalmente estaba Tsunade estaba conteniendo sus emociones muy bien pero en el fondo estaba como una presa esperando estallar envolvió a Naruto y Sakura en un fuerte abrazo vio a esos dos como sus propios hijos y estaba orgullosa de verlos emprender un viaje tan noble Naruto era la clave para la guerra y esto tenía que hacerse y al menos Sakura estaba allí para apoyarlo en cada paso del camino con todas las despedidas concluidas Naruto miró fijamente el camino justo delante de ellos no podría ver a Konoha por mucho tiempo pero sabía que tenía que emprender este viaje se acercaba un nuevo capítulo y este era el capítulo del Rokudaime Okage fin del capítulo espero que les haya gustado si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo para no perderse el próximo vídeo para no perderse